No tiene ni idea quién es o qué significa, pero hay 50 venezolanos que perdieron su vida porque no había ese medicamento. Hay 50 venezolanos que hoy no están con nosotros porque no había el medicamento en las farmacias de la propuesta de seguro social. Es decir, hay venezolanos que hoy mueren producto de la corrupción, de la arrogancia, de la violencia de un gobierno que no se deja ayudar y no acepta, hoy tiene un problema. Pacientes esquizofrénicos y sus familiares desde el año 2017 no reciben ningún tipo de tratamiento en la farmacia de alto costo.